A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba porque has ardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María, María Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tu me soñabas yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la hay María, María, María María, María Elena, María María linda morena Vamos María Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la hay María, María, María María Elena, María María linda morena María 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 Elena, María María linda morena María 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 linda morena Gracias por ver el video.